Hemos estado con el señor Mauricio Hernández, hemos conversado respecto de los temas que a él le preocupaban, que dice en relación con lo que ya he señalado anteriormente, cuánto es la pena que tiene que venir a cumplir. Efectivamente ya ayer me llegó el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores, que decía relación con el acuerdo. Yo tengo que resolver ese tema, pero hay un segundo aspecto que entiendo que de alguna manera había algunos trascendidos en la prensa, que decía relación con un abono que podría ser considerado en su momento, que dice relación y que él también lo reclama, que él estuvo en detención preventiva durante todo este tiempo por el tema de la extradición en Brasil. Por lo tanto, él señala que dentro del mismo convenio, del acuerdo del Mercosur, hay una norma que señala que esa detención preventiva por extradición debería ser considerada en el momento que se establezca cuál es la pena que tiene que cumplir. Respecto de la... entiende que él entra a cumplir las dos condenas y una vez que se establezca cuál va a ser el cuantum de la pena y ya más o menos va a quedar todo claro. Lo otro es respecto de la fuga, él señala que no hay mucho que conversar sobre ella, él entiende que eso no es parte de la extradición, es entendible, él tiene derecho a guardar silencio, tampoco manifiesta interés en hacerlo porque podría autoincriminarse, lo que también es un derecho que tienen las personas a no autoincriminarse, o podría incriminar a terceros, que tampoco es un tema que a él dice por los años que han transcurrido, ya no es un tema para él. Por consiguiente, digamos, en respecto a ese tema, él señala que no va a declarar, porque no sé si ustedes recuerdan, en algún momento dado hubo un procesamiento por asociación ilícita y por quebrantamiento de condena respecto de él que quedó sin efecto finalmente y por lo tanto la petición de extradición por esos delitos ya se dejó sin efecto. Esos son más o menos los temas que se conversaron y él tiene intención y así lo ha expresado en los medios que él quiera señalar, dice que va a hablar con algún periodista en ese sentido. Los temas que él va a hablar no me lo señala, pero que dice que está abierto a conversar con algún medio. Él es bien claro respecto de que él no quiere autoincriminar a ninguna persona más, aún aquellos que pudieran ser personas que, por ejemplo, pudiesen estar hoy ya fallecidas, o por último, aquellos que están lejanos como para incriminarlos. Por ejemplo, señaló una situación muy especial, el hecho de que para cubrir el canastillo donde ellos escapan, entonces se cubrió con chalecos antibalas. Entonces había que comprar esos chalecos antibalas para poder hacer la cobertura. ¿Quién entregó esos chalecos antibalas? ¿O a quién se adquirieron esos chalecos antibalas? Entonces es un tema, ya tendría que decir quién es, cómo, cuándo. Ya es un tema que él no quiere explicar. Respecto a la definición, ministro, de cuántos años finalmente él va a pasar en prisión, es una decisión que le compete a ustedes en exclusiva, ¿y se aclara entonces el tema del abono que no lo va a recibir? ¿Y cuánto tiempo podría abonarse también? No, si el tema, son dos situaciones. Una, que administrativamente el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, llegó a un acuerdo administrativo con el Ministerio de Justicia de Brasil, respecto de una aplicación de un tratado que efectivamente es ley en Chile, porque es un que ha sido reconocido acá en Chile. Por lo tanto, eso no admite dudas, pero tiene que haber una decisión jurisdiccional. La decisión es la mía, respecto de señalar exactamente cuánto es el tiempo que él tiene que cumplir. Hay un segundo aspecto, que es el que señalaba anteriormente, respecto a ese abono. Ese abono es discutible, por lo tanto hay apreciaciones distintas. Ayer escuchaba que el Ministro de Justicia, el Ministro de Relaciones Exteriores, hablaban de que ese abono no correspondía. También escuchaba al abogado de las partes, el señor Hermosilla, que también señalaba que sí procedía. Entonces, por lo tanto, ¿quién va a tener que resolver eso yo? Y eso tendré entonces que recoger todos los antecedentes que sean necesarios para tomar una determinación, que en este minuto no la tengo, y por eso no podría comunicársela. Pero sí, una vez que ya recoja todos los antecedentes y tome la determinación, lo haré. Pero por lo menos en la primera parte estamos de acuerdo en que efectivamente tiene que haber una decisión jurisdiccional para que así la persona sepa claramente que no le van a aplicar los presidios perpetuos, sino que le van a aplicar los años por los cuales fue el acuerdo. Claro, pero la segunda parte ya es más dificultada. Claro, pero la segunda parte ya es más dificultada. Él no dice que se le compute la pena por el secuestro de allá. Lo que está señalando él es que cuando llega el pedido de extradición a Brasil, comienza una detención provisoria para él, porque uno pide que se detenga la persona, en el intercanto no se resuelve la extradición. Esa detención provisoria comenzó para mí, dice un año después que yo estoy detenido por el secuestro de Oliveto. O sea, 16 años. Entonces, él dice, al menos me deberían considerar 16 años, porque cuando me tocaron los beneficios, a los años después, 5 años, 7 años después, me tocaron beneficios, esos beneficios no se me dieron. ¿Por qué no se me dieron? Porque yo estaba en detención provisoria. Entonces, en ese sentido, él espera que cualquier beneficio que pudiese haber obtenido es porque estaba detenido provisoriamente. Y de hecho, cuando un juez en Brasil dice, usted ya cumplió la pena, usted ya cumplió esta condena del señor Oliveto, por lo tanto, usted queda libre. Dice, pero queda libre, pero sí sujeto a la extradición, porque usted está detenido presentivamente. Entonces, esa es la situación. ¿Para cuándo podría tomar una resolución en torno a la pena en específico? Lo más luego posible, porque yo creo que nadie puede estar en la incertidumbre. Yo pienso que tiene que tomarse esta semana o la próxima, siempre que las partes también tienen su derecho y tienen que hacerlo efectivo. O sea, aquellos que son parte de uno y otro proceso. Porque recuerda usted que hay una petición también en el proceso de Cristian Edward de una media prescripción. Bueno, eso por lo menos se suspende, porque si se va a resolverse, es preferible resolverlo todo que resolverlo por parte. Ahora planteó al ministro también sobre las condiciones carcelarias. Se ha planteado el abogado ayer esta celda de máxima seguridad donde había, por ejemplo, una luz que permanentemente le alumbraba y que también iba a plantear... Él entiende y comprende perfectamente que las condiciones que hoy están carcelarias son las que corresponden y que las medidas de seguridad que están adoptadas son las necesarias. Él sabe que esto va a ir evolucionando transitoriamente en la medida que esto vaya avanzando en el tiempo y sepa efectivamente cuál es el tiempo que tiene que abonarse y si es que se haya abono o no, o cuál es el tiempo que tiene que cumplir. Ahora, esta transitoriedad le va a permitir ir obteniendo otro tipo de beneficio en el sistema carcelario, o sea, acá. Entonces, este sistema de seguridad es para aquellas personas que están en tránsito, tienen que pasar un lapso de unos 60 días, 90 días y a su vez ahí entonces Gendarmería adopta otras decisiones para colocarlos en otros módulos, en otros sistemas. Entonces, va acomodando de acuerdo a la situación y al tiempo que va transcurriendo. Pero él lo entiende, él lo entiende. ¿El resto de la pena la cumpliría en la cárcel de alta seguridad o podría actualmente ser trasladado a otro reciente penal? Es que ya son situaciones que tiene que resolver Gendarmería. Yo como juez, lo único que tengo que hacer es que él ingrese a cumplir y preocuparme, digamos, que tenga un trato humanitario como corresponde. Entonces, esa es mi situación. Ahora tengo que resolver lo que sí me corresponde, cuánto tiempo y hasta dónde lo va a cumplir. Gracias. Gracias. Gracias.